En honor a la puntualidad, vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy. Para el Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, en asociación con la International Society for Concrete Pavement, es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes en este seminario de construcción y rehabilitación de pavimentos de hormigón, en el sentido de mantener nuestra costumbre y nuestra sana costumbre de poder contribuir a toda la comunidad de ingenieros y contratistas dedicados a este mundo de los pavimentos, en traer la actualización normal y permanente de los temas que se están presentando, digamos, en el mundo entero, alrededor de los pavimentos de hormigón. Bueno, la actividad de hoy tiene un especial interés para nosotros por la persona que nos acompaña el día de hoy, quien actualmente, precisamente, oficia como director ejecutivo de la International Society for Concrete Pavement, y él va a compartir con ustedes el programa estipulado para el día de hoy. Adicionalmente, también es para nosotros muy importante la fecha de hoy, porque como ustedes lo pudieron constatar en los anuncios respectivos, hoy llevaremos a cabo el lanzamiento de la publicación del instituto, el CPT Center y la International Society for Concrete Pavement, dedicado a lo que en Chile llamamos los recapados de hormigón, y que hemos denominado para la versión internacional el libro Guía de Capas de Refuerzo con Hormigón, como el libro que lanzaremos y entregaremos a los asistentes el día de hoy. Para nosotros esto es de gran orgullo, porque es la contribución que directamente no solamente se está haciendo hacia Chile, sino hacia Latinoamérica entera, de poder aproximar textos que normalmente están en inglés y que al tenerlos en español dan la posibilidad de compartirlos y hacer un mayor uso de estas tecnologías en nuestros países. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? El señor Robert Roden, ingeniero civil y Master of Science de Urbana Champaign y Lini Lois, quien fue director, bueno, quien fue director senior del área de pavimentos de la American Concrete Pavement Association hasta hace un par de meses, y quien actualmente, como ya lo mencioné, es el actual director ejecutivo de la International Society for Concrete Pavement. Robert tiene una vasta experiencia por su trabajo en el ACPA, en donde recorrió prácticamente todos los Estados Unidos, viendo todas las particularidades y peculiaridades que podrían enfrentarse en las distintas obras de pavimentos de hormigón que hay en todo el país. Y esa vasta experiencia, pues la ha consolidado, digamos, en lo que va a compartir con ustedes el día de hoy. Él ha accedido muy amablemente a acompañarnos, dado que, como lo saben bien ustedes, también Robert estará participando del Congreso Internacional de Pavementos de Asfalto y Hormigón, que inicia el día de mañana. Pero para quienes nos interesa escuchar a profundidad los temas de pavimentos de hormigón, quisimos dar esta posibilidad de tener una jornada mucho más extensa con Robert, y le agradecemos su colaboración y su interés por venir a acompañarnos aquí en Chile. Los dejo con Robert Roden. Muchas gracias, Robert, y es tuyo el tiempo.